No quiero ver, no quiero tu like Me dijiste que ibas a llamar, yeah Quiero estar tranquila pa' my side No voy a sacar donde no hay Aunque tu falta se hizo larga ¿Quién diría que aquí hubo amor? Y por si nada, firme una carta Todo lo que he pasado, lo que te he llorado Dolor en mis manos, tratando de perdonar Tú nunca has cambiado, ni lo has intentado No siga esperando ya, no voy a estar ¿Por qué? No hay más Firme carta de libertad ¿Por qué? No hay más ¿Por qué? No hay más Sé lo que te di, lo que recibí Dime que me quieres, que yo ya decidí Ya no era feliz, no lo merecí No fue suficiente todo lo que hice por ti Cuando hay tormenta, tú te acabas Justo cuando más necesitaba Tu promesas no valen de nada Son como puñales que se clavar Todo lo que he pasado, lo que te he llorado Dolor en mis manos, tratando de perdonar Tú nunca has cambiado, ni lo has intentado No siga esperando ya, no voy a estar ¿Por qué? No hay más Firme carta de libertad Dejé atrás Lo que no podía evitar No me dé la mano No vuelva a intentarlo ¿Por qué? No hay más Firme carta de libertad ¿Por qué? No hay más Firme carta de libertad Dejé atrás Lo que no podía evitar No me dé la mano No vuelva a intentarlo No vuelva a intentarlo ¿Por qué? No hay más Firme carta de libertad Yeah Carta de libertad F.O.T. No hay más Firme carta de libertad Yeah, 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 yeah F.O.T. No hay más F.O.T. No hay más F.O.T. No hay más F.O.T. No hay más